Es un hecho. Casarse representa la esencia de la sociedad. Una sociedad está formada por diversos elementos que hacen que se fortalezca en la medida en que sus integrantes tienen estabilidad emocional, económica, familiar y religiosa, sin importar cuál, y hasta académica. Esos elementos cambian a través del tiempo e incluso han afectado al matrimonio mismo. Entre más estudios tiene una persona, más quiere permanecer en ese medio y no quiere volver a la realidad para formar una familia. La edad promedio también aumentó considerablemente. Pasó de 14 años en los 40 y ahora llega hasta los 29 en los hombres y 26 en las mujeres. Si hablamos de finanzas, las bodas pueden representar un gran desembolso de dinero. En promedio, en México se gasta entre 63 y 220 mil y mientras más se gaste en una boda, menos tiempo dura el matrimonio, por diversas razones. Un gran determinante es la presión económica debido a que en ocasiones los mexicanos nos endeudamos para tener la boda de nuestros sueños, lo que llega a afectar el matrimonio. Fíjense que en este caso Inegi tiene una gran estadística. Del año 2000 al 2013 disminuyeron 17% las parejas que se casaron. También el gasto principal está en la renta del salón y el vestido de novia, sin incluir el anillo de compromiso debido a que no es parte de la boda. En Estados Unidos sí se incluye y es uno de los principales elementos para el presupuesto. Anteriormente se decía que con dos meses de sueldo puede tener un gran anillo de compromiso. Ahora piden 12 meses para prepararse para el gran día. Como ve, casarse requiere de una gran planeación y un gran compromiso. Gracias por su atención. Soy Arturo Encinas para Foro 4 TV.